El ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha abandonado hoy la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil en dirección a la cárcel de Soto del Real. El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ordenó esta tarde su ingreso en prisión incondicional y sin fianza tras constatar el aumento de riesgo de fuga. La decisión se ha tomado después de que Suiza alertara de que Bárcenas había trasladado fondos a Estados Unidos y Uruguay desde sus cuentas suizas no bloqueadas. En el auto de prisión, el juez estima procedente la medida para asegurar su presencia en el proceso y la preservación de pruebas. Esta mañana compareció el ex tesorero para explicar el origen de su fortuna en Suiza, más de 48 millones de euros, después de comprobarse que sus negocios de compraventa de cuadros no se correspondían con operaciones reales. Su mujer, Rosalía Iglesias, también prestó declaración en relación con unos contratos de compraventa de cuadros, supuestamente de su propiedad y valorados en 560.000 euros. La defensa de Luis Bárcenas ya ha anunciado que recurrirá a su ingreso en prisión por considerar que no hay riesgo de fuga.